¡Hey, mi espantolo! A ver, ¿cómo están? Hoy es 24 de febrero, día de la bandera de México ¿Bueno? A ver, ¿cómo que me confundí? No, o sea, ¿cómo me voy a confundir? No, yo escribí mi guión y así está A ver, déjame ver la fecha Oh, sí, es cierto, es 24 de diciembre ¡Bueno! 3, 2, 1, acción Hoy es 24 de diciembre y vamos a celebrar Navidad O Nochebuena, como le quieran llamar ustedes Y por eso, déjenme vestirme como me dejó mi ex Ya quieren ver como me dejó, ¿verdad? Pues así, con cachos Pero bueno, todo por regresar 7 veces Pero la experiencia, ¿quién te la quita? Este día tan emotivo donde la familia se reúne para convivir Bailar, comer, beber Y que al final terminan peleando por la herencia de la abuela Ay, no, que fue un caso, la neta Les juro que como me encanta cuando O sea, me dan mucho amor mi familia, la verdad No, pero ¿saben cuál es lo mejor? Yo ya quiero ver a mi tía la... Cuando se dé cuenta que mi primo va entrando con su novia Después de que todo el año lo criticó Y le dijo que nadie le iba a hacer caso O aún más divertido ver a mis primos bailar Para que les toque más pastel Eso, primo, échale con todo La parte no muy agradable es tener que soportar a tu prima La que se cree cantante Cuando pasa al karaoke Sáqueme de aquí, por favor Pues al final tantas cosas que pasan en esta noche, ¿no? Noche buena, noche de paz Noche de paz Noche de amor Tía, no, 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 dulces Mmm, molesta Por molesta, ¿sabe? Por pedir dinero Pero recuerden que es noche de paz Hay que mantener la calma Tía, no, no, dulces La mejor parte de todo es que la pasamos a gusto En familia, conviviendo Por favor, las peleas de los terrenos Déjenlo al final Por favor, queremos comer bien Yo no quiero que mi comida baje bola Pero lo importante es dar gracias a Dios Porque tenemos vida Tenemos salud Y igual dar gracias a Dios Si nos pasó algo malo este año Pues agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Uno tiene que estar agradecido Porque tenemos vida Tenemos salud Tenemos vida Tenemos salud Y sí Y bueno, mis patolovers Yo les deseo una feliz navidad A todos aquellos Que en general me han apoyado Me han escuchado Han visto mis videos Gracias por todo el apoyo Los amo Ay, lo vivo Patolovers forever Dios los bendiga siempre No olviden Ay, me mandan un poquito de botana, porfa